Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os voy a hablar del largo viaje a un pequeño planeta iracundo. Hola a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo a hablaros de esta novela maravillosa que yo creo que es... no, creo no, estoy segura de que es el mejor libro que he leído en lo que va del 2019. Me ha gustado muchísimo, es una novela de ciencia ficción que es un género que se sale completísimamente de mi zona de confort, pero debo decir que leerla ha sido todo un viaje, toda una experiencia, me ha gustado muchísimo y quiero hablaros hoy un poquito de ella porque verdaderamente es que merece la pena que os hable de ella. La novela está escrita por Becky Chambers y aquí en España está publicada por la editorial Insólita. Yo le solicité el ejemplar, ellos muy amablemente me lo mandaron y muchísimas gracias de verdad porque me ha gustado muchísimo. Es una novela que inicialmente fue autopublicada, luego la cogí una editorial y la reeditó. Me ha llamado mucho la atención porque es una novela que tiene una capacidad incuestionable para entretener y para enganchar al lector sin necesidad de tener un argumento con acción o con grandes giros argumentales. En esta novela vamos a seguir la vida de la tripulación de la nave peregrina, que es una nave tuneladora, que ahora os voy a explicar qué es una nave tuneladora, que va a emprender un largo viaje hasta un planeta pequeño iracundo que está en guerra, el planeta Edraka, en el que tienen que hacer un trabajo que les han encargado. Esta nave tuneladora se encarga de hacer agujeros de gusano en el espacio. Yo cuando leí eso, ya la premisa inicial y de entrada me encantó. Hacen agujeros de gusano en el espacio para conectar lugares muy lejanos del espacio. Entonces, es una nave que hace pequeños agujeros, es digamos una nave de segunda, pero que un día consigue un trabajo muy importante para hacer un agujero de gusano en este planeta, que es un planeta que está en guerra, que acaba de entrar en la confederación galáctica y que necesita un agujero de gusano para conectarse con el resto del espacio. Entonces, emprenden un viaje larguísimo, encerrados en la nave, toda la tripulación, hasta llegar allí para realizar el trabajo que les han encargado, que es un trabajo muy bueno, por el que van a recibir una muy buena retribución y digamos que con el que van a subir de categoría. La historia arranca cuando Rosemary llega a la nave. Rosemary es contratada en la nave y empieza a formar parte de la tripulación como asistente, auxiliar administrativo, secretaria, podríamos decir. Y aunque en la sinopsis centran el argumento de la novela en cuando Rosemary entra a formar parte de la tripulación, para nada es la protagonista del libro, porque al final es una novela coral, que lo que va a seguir es a toda la tripulación de esta nave. Las relaciones que establecen entre ellos, cómo siendo muy diferentes entre ellos, aprenden a quererse, a respetarse, a funcionar como una familia y a trabajar en equipo. Es una novela que yo creo que habla sobre el respeto, sobre el amor, sobre respetar a las personas, sean como sean, vengan de donde vengan, tengan las características físicas que tengan y piensen lo que piensen. Y es una novela sobre todo sobre la tolerancia hacia todos los seres humanos y hacia todo lo que nos rodea, incluido en nuestro propio planeta. Ya os digo que es una novela preciosa, con una capacidad para entretener grandísima, porque no es una novela con grandes giros de trama. Yo creo que lo que más se preocupa la autora es en hablar de las diferentes especies, hablar de cómo se relacionan entre ellas, hablar de ese universo grandísimo y de ese espacio grandísimo en donde la Tierra ya no existe, porque los humanos la hemos destruido, ha habido una explosión demográfica, la hemos maltratado y los humanos han tenido que escapar de ella en naves y la Tierra ya no existe. Y que critica mucho al ser humano como un ser destructor, capaz de destruir a la naturaleza que lo ha sostenido y al planeta que lo ha sostenido. También lo presenta como un ser arrogante, esa idea que tenemos de que estamos solos en el universo y que solamente estamos nosotros, pues no, el universo es muy grande y el espacio es muy grande. Y al final en esta novela, el ser humano, los seres humanos, la Tierra directamente no existe. Becky Chamberlain nos habla de la Confederación Galáctica, que está formada por diferentes planetas, diferentes especies, algunas más poderosas, y digamos que dentro de la Confederación Galáctica, los seres humanos son el último escalón, pintan muy poco dentro de este universo. Unos tienen poder, otros tienen dinero, otros tienen diplomacia, pero los seres humanos no tienen nada prácticamente. Lo único que han conseguido, digamos, es sobrevivir. Y ese es el valor que tienen. Después de salir de la Tierra, después de destruir la Tierra, han conseguido sobrevivir dentro de un espacio, de un universo que era muchísimo más grande de lo que los humanos pensaban. La tripulación de la peregrina es una tripulación multiespecie, y vamos a encontrar a diferentes especies completamente distintas entre ellas. Por un lado, por ejemplo, tenemos a Asbisantoso, que es el capitán, que es un humano, pero es un humano que ya no se crió en la Tierra, que nació en una nave fuera del planeta Tierra, pero es un humano. A Sisyx, que es la piloto, que es un Andrix. Los Andrix son una especie de rectiles con plumas, y a mí me recuerda mucho a los dinosaurios, a los velociraptores, que muchas veces los hemos visto representados con plumas. Me recuerda mucho, no sé por qué. Es una especie de lagarto con plumas en la cabeza que le van cayendo. Es una especie a la que le gusta mucho tocarse. Es una especie promiscua, entre comillas. Son ovíparos, nacen de huevos. Luego tenemos también, por ejemplo, a Doctor Chef, que es el cocinero y el médico de la nave, que es un groom, que es una especie de nutria mezclada con un gecko, lo describen así en el libro, que tiene varios brazos. Y es, digamos, un poco como el papá de la nave, el que cuida un poco de todos de ellos, es el médico, es el que los alimenta. Es un personaje que me ha gustado muchísimo y es muy, muy tierno. Luego tenemos, hay más humanos, los técnicos de la nave, por ejemplo, son humanos. Rosemary, que ya os he hablado de ella, que es la que entrará a trabajar como auxiliar administrativo, secretaria, digamos. Es humana también. Y luego tenemos, por ejemplo, al navegante, ¿no? Aohang. Aohang es el navegante y es una especie que es un parcianat. Es una especie, no sé, están cubiertos de pelos, deben de ser como una especie como de osos. No sé, a mí me recuerdan un poco, ¿habéis visto Zootrópolis? Pues a los perezosos, pues una cosa sí, ¿no? Es una especie que en un momento de sus vidas les infecta un virus que, digamos, les descubre los misterios del universo, ¿no? Entonces, pueden calcular coordenadas, pueden... Y es como el GPS de la nave, ¿no? Digamos que es como el GPS de la nave, ¿no? Es el que va dándole las coordenadas, ¿no? Al piloto para que vaya construyendo los agujeros y para que vaya guiando la nave. Y es una especie... A mí me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Son un par... Ellos es... Él es un individuo, solamente es Oham, ¿no? Y en la nave es un individuo, pero como está ocupado por un virus, se les trata como un par. Entonces, le hablas a él. O sea, él tiene un nombre y es solamente uno, pero conjugan el verbo en plural, porque él por dentro es un par, ¿no? Y son dos personas. Esto tuvo que ser todo un trabajo tremendísimo para el traductor, ¿no? Porque además hay algo que me ha gustado mucho en la novela. Yo no leo en inglés, por desgracia. Ya me gustaría, ¿no? Pero creo que la traducción es muy buena. Es algo en lo que no suelo fijarme, pero en este caso sí. Porque, por ejemplo, cuando hablan del par y conjugan el verbo en plural, cuando hay especies que no tienen un género definido, usan un pronombre neutro, que es una combinación entre él y ella. Y con todas esas cosas, al traductor le tuvo que explotar la cabeza, poco más o menos. Y hay una cosa que me ha gustado mucho, y es que cada personaje habla como tiene que hablar, ¿no? El capitán habla como tiene que hablar. La auxiliar administrativa, cuando habla de facturas, de contabilidad, de gastos, pues habla como habla un auxiliar administrativo, ¿no? Por ejemplo. Y los técnicos hablan como técnicos, pero nada parece forzado. Todo es como muy fluido y está como muy chulo y empasta muy bien. Eso que digo muchas veces, ¿no? Que cuando, por ejemplo, cuando un libro tiene texto jurídico o habla de cosas jurídicas, muchas veces parece como que está todo muy forzado, muy sacado así como de las películas que vemos, ¿no? Y con las típicas fórmulas que vemos en las películas, pues aquí no, ¿no? Aquí es como que todo encaja muy bien y hay una traducción muy guay que hace que te metas mucho en el libro. Solo me queda recomendarosla. Ya os he dicho que es una novela de ciencia ficción que sale completamente de mi zona de confort. No esperaba para nada que me fuera a gustar tanto. Y solamente le pondré una peguilla, pero luego después, cuando vas leyendo, ya te vas dando cuenta de que es necesario, no para la trama. Los capítulos son excesivamente largos. Pero es que al final los capítulos parecen como microhistorias, ¿no? Historias pequeñitas. Parecen como capítulos de una serie, ensamblados unos con otros, ¿no? Y al final que forman una trama más grande. Pero cada capítulo prácticamente es como un capítulo independiente de una serie. Parece que estés viendo una serie, ¿no? Hoy van al puerto de yo no sé qué y desembarcan porque tienen que abastecer a la nave de tal. Hoy van a casa de Sixies, que es la pilota, y vamos a conocer un poco su historia, su especie. Y son como capítulos independientes que luego he ensamblado, dan lugar a una trama más grande. Me ha gustado un montón. No tenía ganas de que terminara. Ya en los últimos capítulos estaba leyendo así lento porque es que no me apetecía despedirme de la tripulación de la peregrina. Me he sentido parte de ellos. El libro me ha cubierto así como de una aura muy chula porque como que no conseguía despegarme del todo de la trama. De verdad es que muchas veces merece la pena salir de nuestra zona de confort porque es que se encuentran cosas maravillosas y de verdad os la recomiendo muchísimo aunque no os vaya al género porque es que es un libro maravilloso, tremendamente bien escrito, con unos valores geniales y que os recomiendo muchísimo. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.